Joshua, 10 minutos, tiempo 10 minutos Bolas 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 Ya, 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 Yesia, ya Segundos Bolas 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 Cierra Bolas 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 Levanta, háblale, háblale. Hijo de villa. ¡Qué buen abuelo! ¡Y lástima! No, uno, dos, dos. ¡Eso es! ¡Ya! ¡Remolque! ¡Eso es! ¡Vete, vete, vete, vete! ¡Vete, caro! ¿Qué haces ahí? ¡Bola! ¡Vete, vete, vete, vete! ¡Vete, vete, vete! Al robo, robo ¡Pídela! ¡Ya cortó! ¡Bola! ¡No llegó! ¡Atrás!